¿De qué murió Ulises Egeravide? El famoso vocalista de la banda llamada Rescate, Ulises Egeravide pereció y se fue a los cielos con el señor ayer viernes 29 de julio de 2022, a sus 55 años ya que desde hace tiempo estaba afrontando una dura enfermedad, que fue lo que pasó y de que murió particularmente este famoso artista. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este vídeo, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. El día de hoy falleció durante horas de la mañana a los 55 años el fundador y vocalista de la banda Rescate, Ulises Egeravide. El cantautor estuvo afrontando con una enfermedad desde hace unos meses. Su partida significa una fuerte conmoción para la industria del rock cristiano en Latinoamérica. Para los que no lo sepan Ulises Egeravide era nativo de San Nicolás de los Arroyos y en 1987 fundó Rescate, junto a su amigo Jonathan Thompson. La banda estuvo vigente por décadas, pero se disolvió en buenos términos en el 2020. Cabe destacar que Rescate fue una banda argentina de rock cristiano que se formó en el año 1987. Produjo ocho discos y fue considerada una de las bandas de rock cristiano en español más influyentes. En el año 2020 Recate dijo adiós a su público. La noticia se dio a conocer por Dante Gebel quien publicó en sus redes sociales una nota despidiéndose de Ulises. Donde dice lo siguiente, mi viejo camarada, reciente me fuiste y ya te estoy extrañando mucho. Tengo un nudo en el estómago del que estoy consciente que tardará mucho en irse. Lo único que me produce una profunda paz es que hace apenas unos días, tu último viaje fue a Los Ángeles, solo para vernos y pasar unos días juntos. Guitarreamos, nos abrazamos mucho, comimos unos regios asados al carbón, recordamos viejas giras, tomamos unos Malbec extraordinarios, nos reímos, cantamos, hicimos algunos planes y las madrugadas nos sorprendieron con un rico vino reserva y alguna que otra picadita. Tras haber afrontado un cáncer de Colón, falleció esta mañana a los 55 años el fundador y vocalista de la banda Rescate, Ulises Eyeravide. Por lo que esta serie a la causa de su fallecimiento de origen principal. Es de mencionar que el cantautor estuvo luchando con dicha enfermedad desde hace unos meses. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.